El anuncio del show de stand-up de Adrián Marcelo y La Mole en la CDMX ha generado una ola de críticas en redes sociales. Muchos internautas molestos con la actitud de Adrián Marcelo en un reality show reciente expresaron que no asistirán al evento, prefiriendo gastar su dinero en otros espectáculos. El show está programado para el 30 de octubre en el Pepsi Center a las 9pm. ¡Gracias! ¡Gracias!